Hola chicos, bienvenidos a la siguiente parte, seguimos y no hay tiempo para introducciones porque estamos un poco... Bueno, nos tiramos, nos tiramos, sí, 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 viajar, viajar, y yo, que no me he dejado, a mí tampoco, ahora, había alguien viajando, si es que si está viajando uno, no me va a ir, aquí, Javi, sí, pero que le dé, si quiere darle él, no ha cargado, a ver, prueba, o qué, baja, menos mal, menos mal, no sabéis cómo estaba ya, eh, no os imagináis cómo estaba ya, aquí, aquí, detrás, detrás, Arriba, aquí, en el váter, pega la vuelta, pega la vuelta, donde está él, y se pone a mi atrás, ven aquí, coño, detrás, ahí, que me ha dejado una huevil, joder, macho, vale, ¿dónde? Ven, 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 pega, donde está la basura, ahí, no hay esto, dale esto, el váter, ahí a la izquierda, ahora podrá, vale, tenemos que darle todos, que se entiendan las cuatro bombillas verdes, vale, hay que darle todos, tú, darle, darle, que hay que darle, Hay que darle todos, hay que darle todos del tirón, pero a la vez, a ver, dale, 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 ya está, vale, 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 vale ¿Cuántos monos llevamos? ¿Eh? ¿Cuántos monos llevamos? Eh... Yo dos Hay una muni ahí, creo, eh Tú, tú, nos pongáis delante Es que... Me voy a ponernos a un lado porque yo llevo el rayo y si no me suicido ahí Hay una muni en medio, pa' luego la pillamos Dejarme este lado a mí solo, tú Dejarme este lado a mí solo, cubriré el otro Es que solo vienen por aquí, ¿no? Si os quedáis aquí, solo vienen por aquí Solo vienen de arriba No ves que ahora solo vienen de arriba Por eso había dicho yo de ir a campear arriba, ¿por qué? Da igual, pero aquí hay seguras del FAST Ya, pues ya... Vienen por la derecha ahora, derecha solo Dejarme aquí solo, tú Si vienen por la ventana, Gary ¿Por la ventana solo? Claro, menos... Menos el final, aquí vienen por todos lados No, 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 pero por los dos Vale, se me cuelan ¿Cómo petan, eh? Ha tenido... Seguido... 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 Seguido buggeada ahí, pegando vueltas para arriba, para abajo, para abajo, para abajo Madre mía, cuantos titanes, tú Tira un mona ahí fuera, ¿eh? Sin nada de encaso Uy, pero ¿a quién se está quedando delante mía, tío? Se cuelan, se cuelan, se cuelan Tienes problemas que nos pueden colar, eh. Detrás, detrás. Estoy yo solo en esa ventana, no puedo, loco. Vale, ahora por todos lados. Por todos lados. Nos pegamos de abajo. ¿Para preparar monos o qué? ¿O Ruegan o qué? Yo los rayos, los rayos no hacen nada. Si eso es tirar el puño también, si eso, tú. Es verdad, el puño está roto. El puño, tío. El puño está roto. Lo que uno se lo tendría que guardar para ir al vol final. Sí, sí. ¿Lo guardas tú, Jorge? Yo tengo, yo tengo, yo tengo. Vale. Pues sácalo tú, Jorge. No, no, es que yo tengo rayos, tú. ¿La habéis pillado? ¿La habéis pillado? ¿La he pillado yo? Sí. No ha saltado ni nada, ¿no? La ha pillado, no, no, pegando el puño. El dragón, el dragón la pilla. Ah, tengo el Tomahawk, ¿no, también? Sí, te pillan las punificaciones. No queda mucho, eh, está a punto de llenar. Pues no gastéis, no gastéis, no gastéis mucho. Yo llevo el puño. Vale, vale, vale. Si podemos sacar munis, tío, del cementerio. Hay que saca munición, eh. Que podemos sacar munis. No puedo dar recompensas, tío, de morado. Tío. Tío, dispararon, me revientan, eh. Es que os ponéis delante, tío. Tiene una ma... Yo tenía que ir para atrás, o sea, ¿no? Poneros arrastrados. Poneros arrastrados. Poneros arrastrados. Poneros arrastrados. Va, sí, bien, aquí. ¿Has pillado la tarjeta? No, 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 tío. Vale, que ya da. ¿Ya nos podemos ir? Sí. Vamos a ver. Sin mi vida voy yo ahora. No, pero irnos de aquí. Más abajo, tío. Ahora tenemos que sacar el rebusto, preparar las armas. Tirarse, tirarse, tirarse. Madre mía, tío. Tírate, tírate. Joder, que caos. Copón. Ay, me he tirado sin querer, tío. Vamos bien, eh. Ay, señor. Un tosic. ¿Alguien tiene el L4? No. No. Yo no. Me he dejado uno ahora. Coker. Dime. ¿Tú no tenías el L4? No. ¿O te lo has quitado de encima antes? Me lo he quitado. No, pero ¿qué le he pasado? Pero tío, si he tirado un ataque de esos de mierda. Buena. No muero. Creo que no hay nadie más aquí. ¿Quién ha puesto la trampa? No sé, pero no. Yo no diré la trampa. Ah, pues yo no puedo pasar. Yo me lo he puesto, yo me lo guardo. Claro, es que no puede pasar el Javi. Intenta matar tú, Javi. Vamos a deshidrarnos de aquí. Te lo he pillado yo al revivir a Javi. Veniros aquí. Veniros aquí. Veniros aquí. Vente, Poker. Baja. ¿Dónde? Aquí abajo. Adiós, que me pido el cagún. Vente, vente, Javi. Mata tú desde aquí. A mí es que me habéis puesto la trampa, ¿sabes? En toda la cara. Voy a cruzar con el clan, ¿eh? Creo que he sido yo al revivir a Javi. No estoy seguro. Pero vas a hacer el Carmen, ¿sabes? No, con el titán si no te pegas no te hace nada la trampa. A ver, si no te pegas. Eh, ¿qué queda el boss? Disparar, disparar, disparar. Disparar. Hay cabrón, eh. Se le ha ido el cabrón, eh. Se le ha ido el cabrón. Cabrón se acaba de pirar. Jajaja. Yo de vosotros me iría ya de aquí, ¿eh? Sí, vámonos. Pero, ¿ahora qué tenemos que hacer? Eh, coger lo del Nicolai, ¿no? Sí, no. Ahora ya nos puede morir si queremos. Solo tenemos que sacar un dragón y fuera. Dejamos uno y lo sacamos, tú. Coloca la tarjeta, por eso. Pero ¿por qué os vais, tú? Coño, le hemos dicho de irnos de ahí. Sí, pero si Javi está esto, estoy yo solo aquí ayudándoles, eh. No, pero que si venga. Muero, 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 muero. Que no, que no, que no. Madre mía. He tirado un mono, vámonos, hostia. A ver si vamos a bailear ahora, tío. He tirado un mono. Si es que no puedo ni salir de esta mierda. Tiro yo otro. Por ponerse delante, eh. Va, ahí lo tiro ya de ahí. Va, tiras pa'lante. Coge el... Ahí yo te curo. Madre mou. Esa puta, que angustia, ladra. Madre mía, me está poniendo nervioso este mapa, tío. Alguien está matando la vida. Vale, vale. Pelea final, tío. Del tirón. ¿Qué necesitamos? A ver. Qué gusto. Staminar. Javi. Speed colado. Voy a dar por el doble tiro. Yo también. Voy a dar por el doble tiro. Bueno, he sacado una munición. Vale. Esa es, bueno. Es lo que necesitábamos. ¿El speedcola dónde está? A ver si ya sé dónde está. Vale, vale. Siempre se me olvida la speedcola, tío, dónde está. Tendréis que ir yendo a buscar lo del Nikolai y tú. Yo estoy con Javi. No sé a dónde vas. A speedcola. Lo que tengo que hacer es entregar la tarjeta que hemos pillado, por ejemplo. ¿No? O se la tenemos que dar al Nikolai. No, eh. No, no. Hay que darle a la Sofía la tarjeta y luego le da al generador. Le da la tarjeta y le da lo del Nikolai, ¿sabes? Sí. Uy, pero aquí no vas. Dios. ¿Te has enterado, Poker? Eh, sí. Tienes que ir al robot y darle la tarjeta que has pillado. Oye, estaría bastante bien sacar uno de esos, de los que caminan lento, ¿sabes? ¿Para cuando nos vayamos? No, para que no me toquen los huevos ahora mismo. Me cago en la mierda, polla. Ya, llevo... De gusto, vale. Sí, está bien. ¿Alguien puede venir? ¿Alguien puede venir? Sí, espera, espera. Estoy al principio, estoy llegando. Tirar ataques aéreos, que funcionan como monos. Me han venido dos cebados de esos de cara. Está bien, está bien. Llevo unas tres. Oye, ya quedan pocos, creo, eh. Oye, pues va, va. Eh, Poker, dale a la otra. Me ha dejado una, me ha dejado, tío. No puedo, si te confundes. Dale, dale, dale. Dejala uno, eh. Importante. Vale. Vale. Y la caja, que tengo que sacar las ballestas. Hostia, el Stamin Up. Póker, póker, ven, que tienes que coger una cosa. A ver, te voy a dar algo. Es bien. Joder, tío. Dale. ¿Ves qué te pone de este verde? Ahora esto peta, ¿no? Sí, te da una cosa, te da una cosa antes. Ya la has cogido, ¿no? Zombies, zombies. Dejar a uno, eh. Dejar a uno. Cuidado con la... con el arma esa que... Si estamos andando yo también tiraré de caja porque... Yo tengo que sacar las ballestas pa... Tu, eh, botón verde, botón verde, póker. Da igual, da igual. Espérate, espérate. Dejar a uno. A ver. No pinta nada bien esto. Tendría que dejar que me quitaran ya el de este. ¿Alguien me deja un zombie? ¡Hala! ¡Adiós! ¿Tú le doy? No, si tenemos que prepararnos. Da igual eso. No, esta te pone botón verde, eh, también. Dale, si quieres. Yo llevo ya al regusto, eh. Yo llevo ya al regusto. Son cuatro rondas, o sea, que no pasa nada. ¿Cuántas rondas te quedan ahí de regusto, póker? Pues... tres cuartos, tres, supongo. Rebaja, chavales. Sí, pero a tirar ahora a principio, ¿verdad? No, no, no. Sí, pero... el poche no sé si... Sí, pero que hay zombies ahora, loco. Tío, deberíamos de campear a algún lado. Sí, vámonos al dragón azul y campeamos ahí. Vente, Garry, aquí al dragón este. Vente. Campear. Tú, pero yo tampoco tengo muchas balas, eh. Me he visto. Estoy tirando de caja, eh. ¿Alguien tiene hecho el desafío de la muni? Sí, yo, es verdad, es verdad. Saco de aquí, tú. Vale, pues tiro un mono y... bueno, no es porque no tengo. Puedo tirar munición para todos. No, no, no tires, no tires. Luego la pillas tú de allí. Vale, vale, pues como quieras. No, bueno. Sí, aguanta. Aún tengo un poco, aún tengo un poco de balazo, tranquilo. Es que... Ya respawn al que llevamos calavera y que las jodan. Hay un cebado de esos. A esos lo matas en un tiro. Es que quiero hacer puntos, tío. Me pasan bien, ¿eh? Recargar el guante, los que no tengáis... Un guante recargado que va muy bien abajo. Vale, se piro la clave, ¿eh? Sí. Ahora sí que hay que dejar a uno, ¿eh? Importante. Ahora sí que necesito munición. Tírala, tírala. Llevo la máquina de muerte, ahora no puedo. Quítatela, tío. Quítatela. No. Madre mía, tío. ¿Qué haces ahí abajo, tío? ¿Qué hago? Porque arriba no se puede hacer nada. Estamos aquí todos. Poche, 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 Poche. Cuidado. ¿Un mono o algo, alguien? No, no, no. Me voy a sacar el puño. Yo tengo la de esto nueva, esta, eh. Poche, dale al triángulo. Si le dan al triángulo y tiran la muni, yo puedo sacar un mono. No me va. Vení a revivir. Tiro mono. Adiós, y le pego a las alas, tío. Vaya puta mierda de alas, loco. Luego nos la cambiamos antes de irnos. Quedaron aquí. Quedaros todos campeando aquí. O sea, al final. Vale. Tú, tú. Madre mía, tío. Es que os ponéis ahí delante y si damos alguna de rayos es imposible. O sea, es imposible con esta mierda. Disparar con la especial ahí. X7 Quedaron el tocho. Mire otro tocho. Vema en paso de disparar, tío. En serio. Hazle el combo, Gerry. Que no tengo. Hostia. But el que ha muerto, tío. Yo voy a salir de aquí. Si no, aquí al final, ya ves esto. Si, si. No te dirá pa abajo, no, ya. sleep. faltan pocas ya, tío Vámonos, es Haru He salido fuera, matar todos, matar todos No, 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 no No, 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 no No matéis, no matéis No matéis Que, que, que aún quedan Hay un mono ahí arriba, si están arriba, pon el mono Ahora bajan Vale, voy a tirar de caja, que está aquí arriba, tío Tengo que sacar el arma Voy a sacarla para allí A ver, armas que necesitemos, chavales Yo llevo la parca La parca, que es la El de 33.000 lleva regusto ¿Eh? El de 33.000 Lleva regusto Pues, Garry, ¿tú tienes dinero para las bebidas? Sí, para una Pues, dilo y que se suicide Y que te dé dinero, así Te los cargas, tira las piñas, cabrón Madre mía, madre mía, tío Pero, ¿qué coño haces aquí, hostia? Pues, menos mal que la has llevado Joder, joder, joder ¿Vas, Javi? No solta, si... Hay un gordo aquí, no lo mates, eh Vale, no mates al gordo, eh ¿Quién te ha matado? ¿Quién te ha matado? ¿Carry? Un zombie, mientras estaba viendo la... La del titán, tío Ya me he pillado ya la... La... Máscara esta, tío Que los... Sí, la de los mordos, ¿no? ¿Poker? Sí, chavales, dime ¿Dónde estás? ¿Si te puedes suicidar para darme de pasta? Eh... sí, puedo ¿Dónde estás? Lo que... el tema es cómo ¿Cómo? ¿Si has tirado la piña? Si la has tirado la piña Si la has tirado la piña Si llevo la... La de esto no voy a lanzar piñas Joder, viene un tocho, tío Si no te activas... Si no te activas la... Si no te activas la trampa de los dedos y que te aplastes Que viene un tocho, Poker Eh... yo tengo que mejorar... ¿Dónde estás? Arriba, porque viene un tocho ¿Tú? ¿Puedo matar al tocho? No, 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 que es el último que queda, me parece Si, es el último porque se ha cargado el zombie El tocho Ah, no, no... No, lo puedes matar, eh Lo puedes matar Quita de en medio el tocho, tú Joder, tío ¿Me dejó que me mate? Que no, que no Tenemos Y te tengo de encima el tocho, tú Bueno Por chaco, yo llevo el regusto ya Lo ha matado, eh Tengo que ir a mejorar, chavales Yo necesito que te suicides Eh... ¿Cómo? Ven De alguna manera, con la piña o con lo que sea Oh, que te mate el zombie, ¿hay zombie o algo? Que te mate ¿No tienes piña, Poker? No, esa trampa no te mata, eh No sabe que no te mata Tío, alguien tiene que sacar las ballestas Tú llevas 20... No, ¿por qué? Pero llevaos los zombies de los cojones, tío Saca tú las ballestas, Poche ¿Quién lleva las ballestas? ¿Quién le da para las ballestas? El Poche, Poche, intenta sacarlas tú Poche Eh... Gary, vente conmigo ¿Dónde estáis? No sé ni dónde estáis No ¿Dónde estáis? Trampa de dos, eh... Gigante ¿Cuál es este? No, vale, estoy Espera, espera, que están los zombies aquí Pero decirme dónde estáis y voy a por él Eh... ¿Dónde estáis? Ya está, ya está Mira Son dos, son dos Mata a ese, mata a ese No, 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 que si se muere... No, no, no lo mate, espérate Que sí, que sí Que no, que no, que no, que no Si se muere el otro tío, ya empezamos con los problemas y bla, 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 bla Ya está, pero no irse por aquí, irse a otra trampa, hay mil trampas en el mapa A ver, Gary Pero este hay una Tío, y si no, pásale tú las piñas, Gary a él y que se suicide con la piña Toma, 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 ven Claro tío Te la tira, eh No tiene más La mantienes y ya está Ya está, mira A ver cuánta apuesta me dan Vale, otra Claro Adiós cuántas han quitado a ti Ah no, vale, que eres el de vintis... Creía que era el de once mil tú No Creía que era el de once mil, ¿tú? ¿Qué dices? Eh... Vale, tengo, tengo la pallesta Vale, poche, buena A mí me falta por sacar el robusto Vale Y pillar una ventaja más Con esto creo que tengo más... Con el 750 tú Ya está Eh... Hacemos una ronda más, ¿no? Que tengo que pasta mi nap y doble tiro, Gary, te sobra Que ronda más ni que pollas, tío No, no, nos vamos en esta, tío ¿En esta? Yo no llevo recursos, ¿eh? Pues sácalo, lleva 10.000 No puedo, tengo que mejorar el arma Pero que te da 5.000 Que el arma te cuesta 5.000 mejorarla Tengo que mejorar dos ¿Para que pueda reír son dos? No, pero tengo que mejorar las ballestas y la otra Mejora solo unas ballestas, ¿cuál es la otra? Pero que de todos modos, que no puedo sacar caramelo Que por el último pago 9.000 Ya, pero que podríamos pasar ronda al principio Voy a pillarlo y nos piramos Bien, yo que sé, como vean Pero eso es si le sale al principio Lo que no veo muy oportuno Es pasar otra ronda porque sí Es esta en una ronda entera aquí Igual se nos lía ¿Dónde están las putas alas aquí que no me han pillado estas? Me da a mejorar, chavales Ah, que se me han quitado las alas, tío Me he pillado el casco ya Sí, luego decirle a la poker donde está el casco y que se lo pille también ¿Y el casco para qué es? Para que las ballestas no te hagan daño Las alas nos las quitamos, ¿no? Claro, claro Bajamos con el dragón tocho y ya está ¿De dónde quieres bajar con el dragón tocho que hablas? Pues para la última batalla ¿La última batalla no se baja en dragón? Se va a bajar por la tubería esa Yo qué sé Pues lo llamamos y nos despedimos de él Vale, estoy Si alguien no está haciendo nada Le rogaré que pille los zombies un rato No estoy mejorando Yo estoy volviendo, si quieres me he quedado con ellos un segundo ¿Qué tienes que hacer tú, Javi? Un trago de agua Como que sea ¿Y dime dónde está el escudo? O sea, la... ¿La? ¿La máscara? Sí En la sala del titán, la que hay más afuera No hace falta, ¿no? El doble tiro o si no hace falta? Hombre, tía, bien Pues yo no tengo pasapas Con la sala del titán pero la sala grande No, Póker, Póker, suicidate otra vez Mira Es que le hace falta pa'l tit Escucha, nada más subir la escalera Vale Tú, nada más subir la escalera, al fondo a la izquierda Mira, el liquidivinio A ver cuánto me da En esta partida ya se ha causado seis, por lo menos 700 Que me lo tienes que haber dicho todo el tirón No, no tengo, no tengo de estos, no tengo piñas Espérate Yo tengo, yo tengo de estos Eh, si alguien se queda con los zombies te me voy a buscar Escucha Que te tire piña, que te tire piña Que te tire piña, que te tire piña Que te tire piña, que te tire piña Es mejor trampa porque palmo no se debe traer Veniros al titán Veniros al titán Si, Póker, si coges trampa me da menos paz también, ¿sabes? Escucha, veniros al titán Ven, 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 ven Ven, ven, ven Bueno, al menos, al que tenga el zombi Ah, lo que sé Yo tengo que pillar Para, para, para La máscara ¿Qué máscara? Póker tiene que pillar la máscara Abajo, baja Va a ir Aquí, ven Para, 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 para La máscara Vale Aquí está la máscara Ahí Esta es para los panzers Ahora ya no podrás viajar, eh Es la piña, tú Si ya no va a mejorar Llegar No, pero para que lo sepas Te dieron la piña Quieto, quieto Dale Puto solo Otra vez La última La última Ahí va otra Opa Bueno, es que no sé Me voy Adiós A mí me haría falta dinero para una bebida más Y sacar el regusto La tal Si ya flipas Ah, pilla, pilla, pilla Pilla, pilla Ya te revivo yo Ijode puta Toma, pilla Así me da para un caramelo, al menos Aquí con la calculadora 4 Es que no, no voy a poder tirar Cuarta ventaja, es la putada Pero bueno Alguien pilla a los zombies y no está viendo nada, por favor ¿Qué te cuentas, tío? Nada, ¿ha visto qué bonito soy? ¿Ha visto a la ballesta? Mira, 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 eh Tú, me quedo con el caramelo este No, mira, con que te quedes con los zombies, Harry Dos minutos me conformo Pero, a ver, que si me quedo con el caramelo este De si miras a los zombies y se quedan parados ¿Tienes re gusto? No Pues, píate el que tú quieras ¿Los surgidos de Penis tienes? Eh, no, no tengo, de esos Madre mía ¿Qué quieres que haga, tío? No, 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 al final Ir a hacer lo de este tío ¿Bien va? ¿Vas lento? ¿Dónde está? Ah, es verdad, bueno, bueno Tú, mira, mira, ven Tú no llevas regusto ahora, eh No, yo tampoco, eh Madre mía, pero tío, porque lo cambias Yo no lo he sacado aún Aquí, en el edificio en este está el Nicolai Tenemos que sacar el puño y soltar el dragón Pues alguien tiene el puño Si quieres no hago yo idea ¿Habéis cogido lo que le tenéis que dar? ¿No la has dado antes, Joker? ¿La has pillado la caja esa? No, está en verde creo Pues dale, Gary Pues dale Dios, bata final, chavales ¿Pero queréis ir en esta? Sí, sí Yo lo digo, vos es chungo, es inregusto, no sé yo Pero bueno Si la queréis jugar Luego como te maten no llores Ah, sí, sí que la habéis cogido, vale Si pasamos ronda ¿Qué es lo que pasa? ¿Pues dejamos ronda qué? Pues dejamos a uno o yo qué sé Y nos terminamos de preparar, de pillar la... ¿Pero si no la ronda no podemos ir para allá o qué? Sí Pues ya está, pues pasamos ronda Y nos tiramos a tomar por el culo ¿Ya habéis dado ya eso? Pues ven ¿La has dado ya al generador, Gary? Eh... A ver, ¿a qué generador? ¿La cajetilla esas lanzadas? Sí, o sea, ya no está Vale, mira, pongo el plan Ven, léelo Pero, espera, espera Pero no lo empiezas todavía Que da igual, si es para abrir la puerta ¿Estás o no? Ah, lo trato Ahí va ¡Que se lleva la cartera! Nos han robado Ya se la ha dado El primero es el dragón y luego Nicolai, ¿no? Sí Tenemos que ir tú No, pero que no han muerto Valkyria te empurrado A ver, que los caramelos, o sea, los de estos salen lentos, ¿eh? Que yo llevo... Yo llevo el verde Ya se ha pirado, ya se ha pirado la tía esa, ¿no? No, está yendo Ahora mismo Vale, ya he hecho el agujero Hay que ir para allá Que rayadas está pegando la pava, mira Ahí caramelos cerca, ¿o? Allí sí, a la izquierda Vale Tengo que te agarros Tengo que te agarros Se vuelve la próxima ronda, ¿sabes? Tienen perros Hostia, ¿cuánto hace que no salen unos bichos esos? Igual, no hay una de esas Miradla, miradla, que se ha pirado Ha dicho, yo me piro Mira, mira Ya viene el mundo La trampilla, chavales No la abra, no la abra ¿Cómo que no? Le he dado, le he dado No, no le des, ¿poker, eh? No le des, que fula Es que se cae Tú, matad al último puto zombie ¿Dónde estás? Espera, espera Hostia, no jodas que no sale Yo no llevo regusto ¿Tenéis regusto? No tengo regusto Yo sí Y allá alguna otra Mira, míralo, el zombie, tú Bien, bien, bien Míralo, tole, lo que va Toma por culo Tira, toma por culo No, 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 no Está aquí Ahí está, ahí está ¿Qué haces con el ataque aéreo? ¿Y por dónde nos vamos? Por ahí, por las cotillas Por las cotillas Yo me preparo ya aquí Vale Pero si todos no lleváis escudo, tío ¿Qué cojones hacéis? Poche y poker, coger el escudo Espera, espera, espera Ahora se puede coger toda la vez Pero no lleváis escudo Por la mira Madre mía, aquí se nos lia Ah, tío, no me lo dan el regusto Vamos, venga Véalo, véalo, poche Ira por el escudo, ira por el escudo Déjame tirar, déjame tirar por tu madre Poche, poker, ira por el escudo Ahora, ahora, vamos Espérate, tío, la otra Ahora, pero, pero Hostia, cabrón, de una en una Claro, es que, madre mía Eso no lo ha aguantado Tú, pero, mientras que tira uno Ir a por el escudo el otro Es que yo no entiendo ¿Qué coño estáis atentos? Mira, vente Vente, 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 corre A ver, que nos estamos preparando ¿Qué quieres, tío? Es que, hacéis a veces algunas cosas Que Y yo, que yo me he quedado sin pasta Por dar un... Madre mía, tío Es que me cago en la puta La pregunta es ¿Qué estáis haciendo vosotros? Yo nada, o sea Madre mía, tío Tío, ese mono no vale Tirao, tirao, he tirado uno bien No, no, no Bueno, suerte A ver, tiro, tiro un mono, anda No, no, no tiras más Espera, espera, déjalo, déjalo Como mínimo he estado pierde con britán Tú, así que Hay que hacer puntos Pues nada, va a pasar otra ronda, va Pero tú llevas la especial, Garry ¿El qué? ¿La MK? Sí Claro, pero a ver Si me vienen todos los zombies de cara No me ha dado tiempo, ¿sabes? Vamos a poder disparar Espera, y dejarlo delante y que dispare He quedado campeado A ver, pues Poker, hazte pa' atrás Hazte pa' atrás Hazte pa' atrás Pero es que... ¿Quién está en el otro lado? Vente aquí Yo Pues vente Tira un poche, tira un mono pa'lante Y que se venga el Poker aquí Que como cierren ahí No, no, que estoy bien Si aquí no me viene El zombie no nos da la venta Bueno Llevo mono, llevo todo O sea, no son rayos Igual Bueno, pues dejarlo Hay que pasar la 24 Hay cuatro playos Hay munición, ¿eh? Tú Es que nosotros nos liamos Nosotros solos nos liamos De alguna manera Que... Pues si ya estamos Ya, si... Si teníamos que tirar caramelo nosotros Y pillar el escudo y ya Te ayudo yo con otro de la izquierda un poco Hay munición ahí, tú Tirate todo Tira un mono Tira un mono Y se mete por aquí un plan No, 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 no No quería molestar Que luego me planeáis, tío ¿Ha sido un plan buena ese de aquí? Rebajar Hombre, va a tirar de caramelo A rebajar Sí, pero no nos vamos a tirar Por la izquierda Poker Uptocho Hombre, tirando mal Tira uno, ¿eh? Cuidado Gracias, hombre Tira uno con dos de ahí, va Que se va, que se va No, en verdad hay carpintero La pillo, ¿eh? Sí, ya Tira yo un mono también A la 8510 que me ha costado La hija de puta ¿Qué dices? Porque la pillo antes de que Déjame tirar a mí ahora Un tocho, un tocho No lo pillas Tira mono Son los últimos, son los últimos, ¿no? ¿Has tirado tu mono? No, he tirado un ataque aéreo Vale, pues he tirado yo otro mono A nosotros no nos salen, ¿eh, tú? ¿Qué mono es ese? Ah, pues sí Sí que nos salen Me matan, me matan Que nos maten, por favor Regusto, vamos Aparcado Vale, apartado Vuelve en la próxima ronda, poche Hijo de puta Estoy muerto Adiós Vuelve, así agachadito como antes A lo épico Yo confío plenamente en que... Pues no sé Tendríamos que dejar uno, ¿eh? Hombre, tú estás en la mierda No, pero tú me miras, me miras Ahora Yo necesito más puntos que un veneno Más puntos y tiene 9000, ¿sabes? Yo contrato a... Sí, 9000, el caramelo, si digo lo que me cuesta de vuelta, llevas el susto Ya, ya, es lo que te haga ¿Alguien tiene muni en el cementerio ese? Yo, yo, yo tengo Yo ya no tengo que matar nada ¿En el cementerio? Ahí va ¿Qué ha dicho el otro de los desafíos? El cementerio, ¿no? Vale, hay que dejar a uno, ¿eh? Ahora, si o si Va, pues que alguien salga a llevarse alguno ¿Quién tiene los huevos? Yo Mira, mira, mira el poker Yo llevo rebustos, o sea, que tipo algo Madre mía ¿Te tiro un mono o puede? No, como se nota poker que eras zomber antes, ¿eh, tío? Ahí está disparando, mirad, lo liando a esa punta de él Por mis caídos, ¿no? Ya no piden más, ¿eh? Solo los séptimos, solo los séptimos Tengo dos, tengo dos Tío, ¿qué pasa? Yo no puedo liar la hora El poker, madre mía Mira, 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 que estilo, que suajito, que flow Mira, él se habla ahí Pim, pim, pim Os cuento mi estrategia Os cuento mi estrategia Os la cuento y me decís si estáis de acuerdo Tú, otra vez, tío Oye, ¿qué es esto? Que hay una cantimplora, tío Tú, tú, Barry, no sé cómo te apayas Que te llevas, tío, ¿qué quieres que haga? No, 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 no ¿Qué es esto? Ocker, vete ¿Qué hay? Vuelve A la electricidad Voy Por aquí ¿Me ves por el mapa? Sí, no por aquí ¿Qué es eso, loco? Una cantimplora ahí en medio del mapa ¿Qué es eso? ¿Una cantimplora? ¿Una cantimplora? Dale al cuadrado ¿Tú? ¿Qué hemos hecho? ¿Te han dado algo? Tú, que vienen, que vienen Cuidado, que vienen Tú, volados No, no me han dado nada, tío ¿Qué es eso, loco? ¿Es eso, loco? Será para montar algo No, eso es por el calor que hace Un trajillo de agua No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No sé qué es eso Tú, pillar, pillar la munición De las tumbas esas De las tumbas esas Algo una vez, si bueno, no me hace falta, mira, aquí está el dragón, si aquí lo gasto llevo las manos al rojo vivo, chaval los zombies están sueltos, chavales, no me flameéis, os jodéis ahora te lo llevo de vuelta y yo, no sé cómo llegar por el escudo abajo, tío, donde siempre es aquí, ¿no? el town factory, para abajo no, por aquí no es seguro, no me dice, ¿sí? ¿túbe? ¿por aquí? a ver si este es el Javi no, yo estaba esperando que me lo petasen ¡eh, pidescado solo! madre mía, qué estilo os jodéis si, no sé a quién le están pegando a la poche, me lo están poniendo tibio a la poche, me están poniendo una paliza, chaval eh, adiós, el cari también joder, como si no te has estado mejorado, eh sí, sí, se nota, se nota tú detrás, a ver lo que le gusta digo, ¿qué coña? ya de paso ves a pillar la cosa de esta ¿eh? tú, que tenemos que pasar ronda y yo tengo que tirar de caramelo, eh bueno, pero conforme tiramos de caramelo, nos vamos sí vale, pues Gary, ves a por la muni es verdad y si no te sale el caramelo, ¿qué? ¿nos vamos igualmente? sí, sí, obviamente claro oye, pero para irnos había que darle al cuadrado a la trampilla y ya está, ¿no? imaginas que se ha bugueado pfff, cállate no, 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 pero es que yo no me acuerdo que había que hacer para abrir la trampilla sí a ver, ¿quién es el que falta aquí? tú Gary, que ha ido a por el... a por las... a por las... que yo recargar todos, ¿estáis? sí, sí, ahí sí Gary al cabal dure te imagina no, ni puedo correr ya puedes correr ya, eh te imaginas ya puedes correr pero como un cabrón, eh él me ha metido una hostia y se han electrado un poco mira cómo se ha quedado se ha quedado de piedra no, pero no palman, sin cabeza sigue yo pero vaya, pero que daba unos puntos continuamente y se ha pillado tío, tío tío se han vuelto muy agresivos, eh cada madre ha visto cómo venían, tú vale, ya está reventarlos preparados ahí Pero aquí no pone para darle al cuadrado, a lo mejor hay que darle a esto, mira la maquina esta Ya, pero todos a la vez No, aquí detrás digo, mira, están verdes Tira caramelo ya Dale, dale, ¿qué eres, Gary? Tiro el primer mono Ya, 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 ya Rápido, rápido, rápido Tío, hay muchos zombies aquí Pero tirar monos fuera, por favor La maquina de muerte Regusto, regusto Vale, vale, vale Ven, ven, ven Ven, ven, ven Pero, ¿quién? Aquí no es, tío Lo habéis entrado, ¿no? Os dejo una piña por ahí, ¿vale? Os dejo otra A ver, ¿sabéis cómo va el boss? Hay que darle al botón Ahora hay que darle al dragón No, al botón No, primero al dragón Primero al botón Sí, para que salga este, aquí dentro No le doy al botón, me hace ilusión No sé dónde está ¿Dónde está el puto botón? No, pita Acordaos Que hay que ir todo el rato corriendo a saco Hola, esquinillas Ya le he dado al botón Vale, vale, está dando el rayo, ahora viene Intentar no matar muchos zombies así y responer al menos, tío Han muerto todos Se murió Vamos final La moto se fue a la puta Let's go, boys ¿Dónde está, adiós? Hostia, os ha despejado a saco, eh Me cago con la puta, parecía torpe y tosco Carri, avanza A tu amecha Corred por... Corred por fuera, por los bordes Primero a por el dragón Dónde está el puto dragón El cabrón ¿Qué vamos? ¿En sentido de las dragón de reloj? No sé, ahí lo estoy girando ya con... Ahí está el dragón Ahora le va a hacer daño En las esquinas, en las esquinas Os tenéis que meter Y en las trincheras A ver, ahora de qué poco te hará daño ya Para que se domine una parte Avisarme Y le voy a disparar a saco Esto es como una parte fácil, ¿no? Bueno, ¿qué? ¿Pretende hacerle daño? ¿O qué? ¿Me cago en su puta madre? Ah, el dragón se pondrá allí Ahora, ahora, ya Ahora, al cuello ¿No? ¿En el cuello o dónde? No, en el dala En el dala En el ala En el sobaco Tira un mono, tira un mono Vale, vale, vale Si me la ha quitado da Dispersarse, dispersarse Hay una muri en medio, ¿eh? Cuando estemos apurados la pillamos A mí no me quedan monos A mí dos Voy a prepararlo ¿Por qué no siento que tengo más zombies que el topón? ¿Qué haces? Que va al revés, Gary Sorry, tú no sabías hacia dónde íbamos Tira un mono, tira un mono Tira un mono, tira un mono Sí, pero con el escudo puesto Recordad que tenemos los ataques del escudo Joder, qué peso Ahora, ahora se dará daño ya, ¿eh? Sí, en breve Para que le pegue en el pecho Ya está, ya está ¿Pero tan fácil es el dragón? ¿Qué tal? El dragón, sí, el dragón es fácil El difícil es el otro ¿Qué tal, panzer? Vamos a calmarnos Madre mía, me lo asustes pedo, ¿no? Ahora, ahora en el cuello, creo ya O en la siguiente Sonríe, cabrón Tira un monete Que no nos molesten A las esquinas, chavales Ahora, en el cuello En el cuello, en el cuello Se lo explotamos Que caemos Ojo ¿Qué habéis hecho? Aguantad, aguantad A mí me han encerrado un montón Yo no sé cómo he palmao tan rápido, ¿eh? Revivirme a mí Que llevo las ballestas Revivo al poker en un... No, ahí va Un segundo Parece que se vaya el fuego Adiós Tú y ahora Tú, que se me ha quedado la pantalla en blanco Ah, vale Tú y os podemos revivir Nos vamos a morir Que está la cinemática No podemos hacer nada No podemos hacer nada tú ahora mismo No, no me lo creo Está la cinemática Que se me pone roja la pantalla Pero que no podemos hacer nada Que está la cinemática Ah, ah, vete Hay que reventarle eso, tú Hay que reventarle... Sí, hay que darle las luces al gilipollas este Esperate, tira un mono Vamos a calmarnos Vale, vale, vale Dale las luces Cuidado que tira raps el tío, ¿eh? Sí, 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 sí Que tire lo que le salga de la polla Sí, eso nos lo tiras después, ¿eh? Dale la bombilla ahí Que se la vamos a fundir Vamos a fundirle la bombilla Tenéis el ataque aéreo de nuevo, ¿eh? Acordaros Tío, ¿cómo cambió de dirección el huerro? Sí, como te caiga esquiva te mata Dale, dale arriba Uy, qué... Adiós Casi palmo Tira mono ¿Qué me está disparando, tío? ¿Qué le pasa conmigo? El cabrón se gira en el sentido contrario O sea, en el mismo sentido que tú Pero tío, es que no sé que me está... Dale arriba, arriba, arriba Cuidado, cuidado raps, raps Creo que se la... Ahora, ahora cuando los tiras, dispararle No, no, ya lo he retirado No, no, ya lo he retirado Vale, vale, tiene otro abierto Y basta, me he metido Pero viene gastando los monos a full, ¿eh? Es que no hemos sacado la LL8, ¿no? Al final Sí, irá a llevar Poker, creo ¿No? Poker, tírale... Sí, yo no estoy metiendo Tírale a las luces con el LL8, tú Pero porque me disparan... Me da un suprima, tío ¿Por qué se ha quedado parado? Vale, vale, le he roto una Yo la otra, yo la otra Estoy petando una por atrás Una la lleva súper reventada, ¿eh? ¡Oh, Dios! Que me ha aparecido al lado En el generador de arriba le tienes que pegar Le he metido, le he metido bastante, tú Bien, bien, bien Palmo, 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 palmo No pasa nada, no pasa nada, ¿eh? No pasa nada, no pasa nada, ¿eh? Le queda el otro de arriba ¿No te falta? Eh, hay una muni en medio Gastar balas, gastar balas Sí, sí, y gastar monos Y pensar que tenéis ataque aéreo y todo Tengo ataque aéreo, tengo ataque aéreo, lo tiro Tíralo, tíralo, tíralo Eh, los ataques del escudo también, gastarlos Vale ¡Fallum! 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 Le falta el de la izquierda Arriba a la izquierda le falta El pitorro ese, tú Vale, vale Le he dado una Coño, me tengo muy gordo aquí, ¿eh? Hostia, los raps Me dicen que meten un buen pepinazo, ¿eh? Ahora, ahora No, salta, salta Adiós, que vienen raps, señores Ahora, dale, dale al de arriba No veo, no veo, no veo No puedo ver, no puedo darle Estoy ando, le estoy ando Vale, la he escondido, la he escondido Boca a cusco, boca a cusco Salta Eh, ¿alguien puede pillar la muni? No, no Eh, sí, yo La pillé yo, la pillé yo Vale Por ir más desahogados Tenemos cuatro ataques y tal Vale, pues tiro mono Tú creo que se lo he petado, ¿eh? Me está disparando, me está disparando, tío Le tiene que quedar uno en el pecho Cuando estén todas rotas le queda uno en el pecho, nada más Vale, dale, 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 dale Roto, 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 roto Le queda el pecho Está disparando a saco, pero, tío, quiere parar Le queda el pecho, ¿no? Ilumina ya o no No, arriba No, le queda en la parte derecha, creo Aún Tiene un mazo más metido Ahora, ahora, ahora Dale, dale Illo, Illo, Illo La puta ayuda de tiro de la joya, tío A los raps Al cielo me mandaba Tira al mono Tira al mono, tira al mono Estoy muerto, eh, estoy muerto Tira al mono, tira al mono ¡Adiós! ¡Que no muero! Tira al mono Aguanta, aguanta ahí Bueno, Javi Pichito, al pichito ¿Ya? Sí, sí, ya, en el pecho, en el pecho, en el pecho Al pecho, al pecho Lo que se ilumina naranja, señores Madre mía Tira al mono, tira al mono Tira al mono, tira al mono ¡Aaah! ¡Voy a un toque, voy a un toque! ¡Voy rojo! Madre mía, tú De lo que me estáis hablando ¡A palma! ¡A palma o no! ¡A palma! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Hostia! ¡El easter egg difícil, señores! ¡A la primera! ¡Primera partida de Grant Krabi! ¡Vamos a ver la cinemática semifinal! ¿Creéis que vais a volver a ver? Lo siento, Nicolai Ojalá Hubiera otra alternativa Debes saber que En mi corazón Comparte el mismo dolor Que tú El dolor que has enterrado Y diluido en una densa neblina de alcohol Es El dolor De tu propia Memoria Amaste Y perdiste Todo lo demás Has sido Delirante Fantasía Que te distancia De la dolorosa Verdad Sabes a que me refiero Lo recuerdas Antes de que las bombas cayeran Antes de que Nos fuera arrebatada Hay cosas Que se olvidan Por un motivo Si no Adios 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 A dormir No come Lo gracioso es que el agujero ese en la chapa ya lo tenia delante ¿Verdad? Ya Ya Y si quieres para estar bien pues no le metes en el chaleco Le metes en la frente Claro Que feliz Maxis Tenemos las almas Hasta luego Lucas Nos vamos No la absorbe tú Hasta mañana Te vuelven aquí en Tomoku Adios Si no Si no Cuida No No Pues bueno Revelations Revelations Ahí está Parece la típica serie Ya a ver Tu B concluye ¿Ya está? No Revelations loco Hombre El de mañana El de mañana Tomorro Nos vemos En el siguiente capítulo Hay que matarse 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 gente Vamos a visitarnos Escucha 15 mil puntos Vamos a la trampa de los dedos Vente, vente, vente Bueno ahí mismo Que trampa de los dedos A tomar No me arrebiáis No me arrebiáis No me arrebiáis No me arrebiáis Va matate Vente No puedo No puedo Mover un poco Toma Ahí estamos 2 horas 22 de streaming Bueno el streaming De esto Chavales, mañana, directo en el canal, con el nuevo DLC y último, GorothCrowby, la limpiamos las manitas y al puto suelo Y chavales, y igualplayed, eh, nos ha ganado estos días Venga, ahora nos vamos a tomar por culo Gente, adiós ¡Suscríbete al canal!